...esa fecha en el calendario porque tenéis una marcha, una marcha solidaria con a mí. Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Bienvenidos porque la verdad que con este tiempo sí que es cierto que estamos ahí un poco descuadrados pero siempre sois la alegría de la huerta porque siempre tenéis una... No, será la tercera vez o la intentamos, pero es la segunda. La segunda, la tercera es la que casi... ...época de pandemia, luego vino la pandemia y el año pasado... ...que es muy importante, profesora, aquí tenemos ese premio del Centro Educativo San Antonio... ...es un premio pues a la sostenibilidad, yo creo que es algo muy importante, lo vamos a mostrar. Bueno, recibió, no, no, de centro público, de colegio público porque recibió también así. Sí, ¿cómo fue la experiencia? Pues a ver, muy bonita, a ver, la gestión del cole pues sería en cuanto a combustibles, el uso de combustibles... ...niños a final de curso una botellita reutilizable. ...el mundo, al final eso hace mucho y eso es lo que marca... ...que han formado parte del proyecto, alumnos y todo, ¿verdad? Exacto, yo desde aquí...